¡Vale! ¡Se le fue la mano al tibidi! ¡Ándale una mala combinación! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Carnante de Santa Fe! ¡Ahí vemos el proyecto! ¡Ahí está el 13! ¡13! ¡Canasta! ¡Efectamente desde Tlaxiaco! ¡Faul! ¡Den número 3! ¡17! ¡17! ¡Lleva el balón! ¡Combina 16! ¡76! ¡Ah! ¡Se salió de Icuela y de entrega ahí al... ¡Dale! ¡Recuperan! ¡Sí! ¡Pero una mala combinación! ¡Faul! ¡Tiene la primera! ¡Ahí igual! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora con el número 22! ¡El 22 al 8! ¡Vos equipos son 28! ¡Casi no se valen, pero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me he llegado! ¡Vale! 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 El número tres. Ganazo del número veintidós. Quince. Lo traje de la cima. Ganazo del número veintidós. Ganazo del número. Ganazo del número veintidós. Llegando al número veintidós. Ganazo del número veintidós. ¡Suscríbete! 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 al número 9, a la vuelta busca allá su compañero la jugada tiene nada más que jugada de veras con estos jóvenes de Farmacia de Santa Fe allá busca a Chino Chino en número 13 quiere colar a 7, la jugada no le salió fácilmente recupera Santa Fe, número 17 9, 9 compañero tira nada, fácilmente el 22, ángulo 13 13 quiere colar y a 4 con 6 a 4 con 6 miren nada más el 16, así es, la jugada de veras, la meta y ahí está la torre para Santa Fe ahí dice Chino, Chino Chino y ahora sí la tercera salió salió la jugada, número 3 el 16, 26 para que ya vayan, acercamos ya en el segundo ya no les cayó adentro del auditorio municipal ya que cada vez más está poniendo más buenísimo este partidazo miren nada más ahí los verdes allá Pache 32 el 3 próximo partido bolinos mixteco bolinos mixteco el siguiente partido que partidazo de veras también vamos a presenciar señores el número 15 15 en el 16 bonita jugada pierde el histórico fácilmente viene Chino Chino dos cruces más para ese tipo la farmacia farmacia llega a la línea de tres busca ya se centra bien de nueva cuenta a la tabla y de vista jugada por ahí va y viene de Apache allá sube el hermano haciendo la jugada tira nada recupera así está señoras señores de esta manera estamos presenciando la fiesta de buena vista buena vista yo seguía miren nada más se va el esférico nuevamente lo tiene lo tiene Apache que jugada de veras otra vez de nueva cuenta y una canasta más para hacer tipo y se acaba de